Saludos, mi nombre es Marinela Vargas, quien nos acompaña hoy, directora del Centro de Estudios de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estamos hoy en este espacio con la finalidad de presentar la segunda edición de la revista científica Tecnología de Comunicación Soberana, quien en esta revista, en su segunda edición, se complace en mostrar los trabajos investigativos de los docentes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, adscritas al Centro de Estudios y enmarcados en las temáticas de tecnologías de información libre y soberanía comunicacional. La revista, en su segunda edición, tiene dos secciones en las cuales están, en una primera, artículos científicos que tocan diferentes temáticas de la comunicación social y de las tecnologías de información libre. Y con una segunda sección se encuentran las memorias de nuestra segunda convención de comunicación social y las tecnologías libres con Sutil 2020. Esta primera sesión de la revista reúne un conjunto de artículos marcados en lo que es la comunicación social dentro de esa visión contra hegemónica ante las guerras multiformes y el bloqueo en nuestro país. Así como unas miradas desde la Universidad Bolivariana de Venezuela en el marco en defensa de lo que es la soberanía de nuestro país, en este caso desde la soberanía comunicacional. Nos acompaña hoy también en esta presentación nuestra rectora Sandra Ulitas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a quien agradecemos la participación en este espacio. La Universidad Bolivariana de Venezuela se complace en presentar el segundo número de la revista soberana en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Es una publicación de nuestro Centro de Estudios de Comunicación Social dedicada a la divulgación de investigaciones originales en el ámbito de los estudios libres de la comunicación social y las tecnologías libres. Es de periodicidad semestral, soberana, es arbitrada nacional e internacionalmente y forma parte del conjunto de revistas científicas dirigidas a divulgar el conocimiento surgido en los distintos espacios de reflexión de nuestra casa de estudios. En esta edición el lector encontrará trabajos realizados por destacados investigadores que hacen vida en los diferentes ejes geopolíticos de nuestra universidad. Los temas giran en torno al desarrollo tecnológico y la comunicación desde la praxis docente y miradas locales. También hay una sección dedicada a los trabajos más destacados presentados en la segunda convención de comunicación social y tecnologías libres que realizamos en nuestra universidad entre el 15 y el 18 de junio de este año. En este espacio participaron institutos de investigación, organismos públicos, comunidades organizadas y representantes de diversos sectores de la sociedad. En él se intercambiaron investigaciones, experiencias, innovaciones y propuestas científicas, tecnológicas y productivas. En momentos en que la comunicación por los medios digitales se ha convertido en campo de batalla cultural a escala global, los trabajos recogidos en este segundo número de la revista Soberana arrojan luces sobre las estrategias contrahegemónicas a seguir para la construcción de una sociedad de iguales, libres de dominación extranjera. Bueno, muchas gracias por las palabras de nuestra rectora Sandra Olita en el marco de esta presentación de la revista de tecnología y comunicación soberana. Parte de la revista es también, nos ha publicado uno de los poemas finalistas de la séptima edición internacional del concurso de Altino Venecia de Italia, que es uno de los poemas de nuestra compañera Ana María Hernández, que es titulado En verte. Nos invitamos a escuchar este poema. De verte. Mis ganas se equiparan, se posesionan en tu altura, y como no temo a las anchuras, me refugio en mi estatura. Viviré. Deseo viajarte, conocer tus recónditos lugares, plenarme de ti, cruzar el puente, lentamente penetrar tus mundos que solo conocen alturas, cielos despejados en fríos azules o en grises tormenta. Poesía seleccionada entre las finalistas del séptimo concurso internacional de poesía de Altino 2020 Venecia Italia. Su autora Ana María Hernández. Bueno, después de este poema que nos comparte la compañera Ana María Hernández, parte de la revista de tecnología y comunicación soberana son las memorias de nuestra segunda convención de comunicación social y tecnologías libres de este año 2020, las cuales estuvieron enmarcabadas en todo el tema del COVID-19. Y, por supuesto, dentro de ellas incluimos una serie de artículos que fueron presentados durante la convención. Además de eso, tenemos tres o cuatro fotos de un concurso o parte de una relatoría fotográfica que se desarrolló durante la convención, enmarcada en los temas de COVID y era un poco... esta relatoría fotográfica buscaba esas miradas de nuestros estudiantes, docentes y comunidad universitaria del momento de cuarentena. Y esas fotos también están dentro de nuestra revista, de nuestra segunda edición de la revista Tecnología y Comunicación Soberana. Incluir las memorias de la segunda convención de comunicación social y tecnologías libres con Sotil 2020 implica un poco darle ese contexto desde el impacto de las comunicaciones y de las tecnologías en el marco del COVID-19. Este contexto nos permitió dar una mirada desde la infodermia como parte de los temas vinculados al COVID-19 dentro de la pandemia en nuestro país y en el mundo, un poco la puesta comunicacional dentro del desarrollo del COVID-19 y el tratamiento informativo que se le dio desde TeleZoom, así como otros aspectos desde la tecnología y las comunicaciones que pueden ustedes visualizar y dentro de nuestra revista. Esto ha llevado a construir un número, una segunda edición de nuestra revista. Enmarcada no solo en los desarrollos investigativos de los docentes, parte del centro de estudio, sino que también están las memorias que están enmarcadas en todo lo que ha sido este 2020 la pandemia del COVID-19. Con ello, bueno, agradecemos tanto a la invitación de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, al Centro Nacional del Libro, al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria como parte de todo el proceso de acompañamiento, los procesos de divulgación, los procesos de divulgación de saberes, por supuesto a las autoridades de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que también hacen todo el acompañamiento a lo que son los procesos de generación, de espacios divulgativos como son las revistas científicas, como política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esto, bueno, agradecidos por este espacio y por esta invitación y los esperamos en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro. ¡Gracias! ¡Gracias!